qué onda coleguitas mi coleguita como esta familia como estamos como le va la vida chavales pues sí hoy nos encontramos en sonsacate aquí en el departamento de sonsonate y venimos a visitar a un grandísimo grandísimo amigo que conocimos el otro día y queríamos ver conocerlo platicar un rato con él a ver dónde vivía y comer algo con el tío que a ver y le traemos unos regalitos de parte de una suscriptora que vio el vídeo del otro día se conmovió como creo que nos como vimos muchos y nos mandó para que le trajeran buenas para que le trajeran unos regalitos y vamos a ver por aquí estoy esperando que venga la mamá y desde el momento como como vive la gente en el salvador chicos todavía imagínense cómo estaba el otro día esto cuando se llenó de agua todo con las tormentas chicos es que viven pegaditos al agua ha sido bueno vamos a ver que estamos esperando que venga la mamá de tomasa por nosotros a ver cómo está mi compadre que tengo una gana de verlo y le voy a dar un abrazo que le voy a romper las costillas parece que se está poniendo hasta llover a empezar a llover chico aquí estamos en el puente del río sensuna pan como les he enseñado antes y vamos para abajo para donde vive tomasito que estarán más esperándonos buenas que vamos a hacer comida tengo que tener la cocina y todo no ah pues démosle ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué alegría de ti! ¿Cómo estás? ¡Cuéntame, gordo! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? No, no está muy bien. ¿Por qué no estás lejos? He traído unas cositas ahí que te mandan unos amigos. He traído una camisa pero creo que te la voy a cambiar otro día porque esa te va a quedar de pijama. Es que tiene una mirada que te está diciendo un montón de cosas. Y tiene barba de juilín aquí. Y bigote de cantifla. ¡Hey, brother! ¿Y aquí pasas tú todos los días? ¿Sí? ¿Y cómo haces cuando tienes que salir al médico? ¿Te llevan en el lomo? ¿Sí? ¿Y quién te lleva en el lomo? Mi bomba. ¿La Rosana? No, no, no. Mi bomba. ¿Tu mami? ¿Qué tal? ¿Tu mami te lleva en el lomo? Un gusto. A la verdad. ¿Te has picado porque te he dicho que tienes el bigote de cantifla o qué? El mini barba de juilín tiene aquí. Barba de cabro lleva. Bueno, me han visto, acabo de llegar a la casa de mi compadre Tomás. Y claro, es verdad que está para arriba. Vamos a ver ahora cómo está aquí el agua. No llegó tan arriba. Llegó hasta ahí nada más, hasta donde se ven las bolsas y todo eso y los saco. Pero el peligro es que esto está en un voladero, en un barranco, chicos. O sea, el peligro ya no es que llegara el agua hasta aquí, sino que se iba a derrumbar. Y mira que se está moviendo la lámina porque está ahí al lado y haciendo bulla hasta el Tomás ya. Impresionante. Perdón, me rasco la cabeza de los nervios por ver las condiciones en que vive nuestro pueblo. Un tipo con parálisis cerebral que ahora le han conseguido una silla de ruedas. Han visto todo el camino que hemos hecho nosotros. Yo vengo cansado, sudando, por el calor y la gran humedad que hay aquí. Y él como para sacarlo al médico, para sacarlo a cualquier cosa. O sea, al final mi compadre, sin quererlo, no es culpa de su familia, por supuesto, pero vive prácticamente en una prisión porque no puede salir. Y cuando lo saca, lo saca la mamá en el lomo. Y si tienen que sacar la silla, tiene que ir otra persona con la silla. Impresionante, impresionante. Bueno, vamos a hablar un ratito con él, a darle los regalitos que nos manda Ivonne Figueroa, para mi compadre. Y también una camiseta que le manda por ahí Avilex Style, un amigo de Santa Ana, que tiene una marca de ropa, un emprendedor salvadoreño que se rebusca, se respeta. Ha hecho su marca de ropa. Entonces me dio una camiseta para mí, para Margarita, para el Pelot también, pero una para Tomás, que ahora la vamos a ver. A ver qué dice de los regalos el compadre. Me dice la mamá que no es sólo el peligro de ahí, sino que vean las correntadas de agua que han venido por acá. Entonces estas correntadas de agua, al otro lado hay una residencial, pero el peligro también es que queden soterrados completamente. Porque aquí caen las grandes aguas, los desagües de la residencial salen por allá, esto hace caer el agua por aquí, veanlo. Esto nos cuentan que se había convertido en un río y el peligro es que todo este muro caiga y ellos caen totalmente soterrados. Qué complicado, pero bueno, vamos a intentar hacer la vida más fácil en la medida que podamos, chicos. A ver cómo está mi compadrito. Mira el Aragán acostándose vos, chino. Ahí bien acostadote está mi compadre. Ey, ya te veo los trucos, mi hermano. ¿Estás así más cómodo, mi niño? ¿Sí? ¿Estás más cómodo ahí con las patricias ahí puestas? ¿Eh? ¿Eh? Una amiga de Minnesota, te vi el otro día en el video. Yo quiero, creo que le gustas. Te ha dicho que guapo, dale un beso de mi parte. Ey, no, es una broma, mi hermano. Te mando unos regalos, tío. Te manda para Pumper, no vienen en caja porque para que hubiera más, he ido a la casa del Pumper a comprártelo, mi hermano. ¿Tú crees que te quedan estos? Son talla L. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, vos? ¿Te parece? Vaya. Después, ahí van las tres bolsas, tío. Eh, gracias, Ivonne, eres una campeona, mi niño. Y después hemos ido al súper con lo que sobraba de plata, el niño, hemos ido al súper. No sé si te gustan estas cosas. ¿Tú bebes leche? ¿Sí? ¿O qué viene leche, tío? Viene azúcar, arroz. ¿Y te gusta la avena? ¿Sí? ¿Él toma avena? Vaya. Arroz, huevo. ¿Te gustan los huevos? Sí. ¿Te gusta todo? Come de todo, compadre. Y esto, para que te limpies el hui, hui, hui. Para que te pongas los Pumper. Yo también me lo limpio así, porque así queda olorocito. Huele a perfume. Luego cuando te tiran los pedos, huelen bien los pedos. Te lo juro, si te limpias con esto las nalguillas, cuando te tiras un gas, sale un gas que huele a rosas aquí. ¿Te parece? ¿Te gusta? ¿Sí? Y te traigo un regalo sorpresa. Creo que te va a dar un poco grande, pero así te va a servir de vestido. ¿Lo saco, el regalo? ¿Sí? Vale, voy. ¿Qué calor? ¿Tú no tienes calor, niño? ¿Por un ventilador o qué? ¿No tiene ventilador? ¿Por qué? No hay luz. No jodas, no tienen luz. ¿Se la cortaron o qué? O sea, que están sin la instalación de luz. Por Dios de mi vida, que hay otros que tenemos aire acondicionado en casa. Que esta gente no tiene luz, chicos. Te tiro de los pelos, tío. ¿Y no te mueres de calor? Pero es que el colega no suda. Está acostumbrado ya. Yo, que soy medio español, soy aguacate. Soy un aguacate. ¡Sí, dice! ¡Qué mala! Yo, por favor, ni digo nada. Hey, chicos, de verdad. Yo voy a hacer todo lo posible. Pero hay que ver, hay que ver. Voy a hablar con la mamá y con la hermana. Es que la hermana es de Hollywood y no le gusta salir en las pelis por la fama que tiene, ¿sabes? Claro, bueno, ni modo de estar. Hay que ayudar, chicos. En la medida que ustedes puedan, pero hay que ayudar. Porque mi compadre necesita la luz. Porque por la noche, ¿cómo hace? Mandela a huevos, claro. El pirata que pregunta más tonta, ¿eh? Si no hay luz, ¿con qué vamos a hacer? No te jodes. ¿Y para cargar el celular? O sea, los vecinos te hacen el favor. ¿El vecino te ayuda? Bueno, mi hermano. Es un amigo que tenemos que es de Santa Ana y él hace su propia marca de ropa. Entonces, ha sido fallo mío. Porque me dijo, llevarle una al amigo Tomás. Y yo, como estoy Chereto, ¿tú sabes lo que es Chereto? Sí, güey. Que se me choñaron los cables. Yo agarré una y no mire la talla. Y este amigo nuestro se llama, la marca se llama Avilex Style. Comercial. Avilex Style. Compre ropa Avilex Style. Salvadoreño puro. Salvadoreño que se rebusca, se respeta. Y el pirata, como está... Yo tenía un alumno que me decía, le decía uno al otro, el profe está así. Estaba así, pero yo era el noble tío. ¿Tú crees que sí? Pues mira la camiseta que te manda Avilex Style. Te queda genial, ¿eh? Te queda bien. Tomás, ¿dónde estás? Ya deja de joder. Ya es que ya siento que le dices. Deja ya, de joder. Avilex Style, tío. De la ruta 66, Avilex Style. Te va a quedar... Pues mira, para los zangudos, genial. De vestido. Y... Ya. Te va a quedar hasta de vestido, mi hermano. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Tomás. Vamos a tratar de hacer algo bonito por vos, Tomás. Perdona, mi hermano, ya te he dicho que por la chifladura te le ha agarrado el Giselle. No sé. Agarra una. Y yo, no, mire la talla. Pero, como sabes tú... ¿Y qué pasó con Tomás? ¿Por qué le salió tan guapo? ¿Y a él? ¿Por qué le salió tan bonito? ¿Por qué es el más bonito de todos? Porque la hermana es fea y él es bonito. ¿Están bien estos? ¿Son la talla de él? ¿Sí? ¿Están bien? ¿Te gusta el chino o no? No te hagas. Tampoco vos. Ya, lo que explico. Sabes que es lo importante de él. Está muerto de la risa, tío. Y luego me tienes que enseñar tu cuarto. ¿Y a él? ¿Cómo es tu cuarto? ¿En qué cama duerme él? ¿Ah? ¿En qué cama duerme él? En el camarote abajo. En una cama sencilla. No, vamos a entrar a su cuarto que vamos a ir escribiendo de allí para la privacidad también. Porque bueno, que las hermanas tienen cositas ahí y tal. Pero él duerme en un camarote en una cama normal abajo. Yo, yo, lo que veo... Pero bueno, chicos, hay que ir viendo. Pero la luz es importante. El suelo, ¿para qué pueda movilizar la silla? Porque aquí la silla le cuesta moverla, ¿no? Y para sacarlo de aquí, ¿cómo hace para sacarlo? Lo chinea al lomo. ¿Tienes hambre? ¿Lo ponemos a cocinar? Vaya. Por nada, joven. Esto es Colomar de Aibón. Por lo menos por unos días. Y no sé si esto lo guarda. Con esto lo limpia también usted. Para el cuico y dice. Ah, está bueno. Vaya. Por el próximo día le traigo más. ¿El padre? ¿Quieres salir para allá? Con nosotros. No. 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 Pero no. 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 no te crees que es paja para salir a cocinar aquí tengo la cocina al lado debe hacer cocinero chaval no me mires con esa cara que tú tienes que trabajar también tanto infla no te voy a quemar el calor te vas a oficiar bueno familia que estamos con la márgara qué tal margarita cómo estás muy bien pero como siempre qué te pasa cuéntanoslo saca tu corazoncito ahí que sé que lo tienes dentro qué sentimiento tiene este que somos a veces muy afortunados y no lo sabemos y tiene toda la razón pero bueno aquí tenemos la comidita que ya está preparándose mi compadre el cocinero tío el cocinero más dicha nachero de todo el barrio compadre cómo estás bien a mí se ha dicho bien qué bonito eres mi hermano qué bonito eres qué bonito quiero mostrarle a la gente cómo está tu casita ahí te parece voy a grabar un momento ya vengo no te me vayas bueno impresionante impresionante lo tengo volver a sacar chicos pero es que es así dio 200 y el que ha hecho esto y no sé quién es el culpable ni nada está muy bien que aquí se ponga una tira amarilla de precaución pero ustedes creen que le va a salvar la vida este derrumbe de ese muro a esta gente chicos no que le tapa la casa chicos que le tapa la casa que tenemos que evitar estas desgracias tío que hay que evitarlo hay que realojar los o buscarles un sitio lo que sea pero que se va a caer el muro mira la solución no me jodas no me jodas y es que no me lo estoy inventando miren ese hormigón con esas piedras se va a caer ya ya en tres lluvias más de lluvias más el guarumo mañana se cae y todo ese muro se puede venir abajo pero es que puede tirar el otro de arriba y mira mira tenemos que inventar los pedazos de muro tío no sé con quién hay que llegar pero que vea mi vídeo por favor echemos una mano tío por favor se lo pido a mí no me gusta pedir por pedir no quiero dinero ni para mí ni para nadie pero es que esto salva la vida esto estaba gustada es está mira a mí no me toques increíble bueno vamos a seguir con el compadre un ratito a comer y alegría está bien que hay que reírse un rato vamos a hacerle reír un rato tío y algo menos mire 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 ya está decorada y quien lo ha decorado compadre que no ha decorado así la comida ha sido tú te crees que no te he visto ha sido tú toma y me está sacando la lengua si sólo sea esta palilla colega jajaja y dije como la mejor hora de aquí la del diente colega tienes hambre tomás si ya va una familia la verdad que un gustazo tomás y toda su familia nos han tratado como si fuera de su propia familia es increíble gente humilde gente trabajadora gente que se rebusca tío y ya saben que yo siempre digo que el salvadoreño que se rebusca se respeta y esa gente se respeta mil veces mil veces es increíble mi amigo tomás tiene hambre abre la boca y esté aquí dando paja el tomás está hablando mucho de verdad se lo digo de corazón quien pueda ayudar que se ponga en contacto conmigo chico yo no quiero ninguna medalla ni un 5 ni nada pero si se me parte el alma de la situación que vive esta gente así que colaboren en lo que puedan sean felices y que no se les olvide nunca 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 que resistir y vencer verdad mi amigo buen provecho y que te quiero te quiero y que te vuelva a venir a ver que quiero que todo te salga bien así que muchas gracias familia un besito para todos si en invierno no para de llover si en verano la vez vamos a hacer si día a día jodemos los ríos y despojamos a las aves del sonido